Bienvenidos a este este webinario en el que voy a dar unas pautas sobre cómo manejar la mente en tipos de crisis bien este webinario como sabéis es el primero de una serie de webinarios que se van a emitir a través de la Fundación VivoSano mi nombre es Irina de la Flor y soy directora de un proyecto que se llama Lo mejor de mí este proyecto tiene como fin ayudar a las personas a sentirse más felices a vivir más tiempo y a gestionar sobre todo su mente qué mejor momento que este verdad que este momento de confinamiento que estamos viviendo ahora para enfrentarnos un poco a la realidad no externa sino más bien a la realidad interna y personal e individual de cada uno entonces bueno esta serie de webinarios como decía que en la publicidad os lo explicábamos va a consistir en tres webinarios el primero va a ser este cómo funciona la mente un poco para que entendáis cojáis dos o tres herramientas básicas de comprensión de cómo funciona la mente en el segundo vamos a hablar un poco de de aquello que nos motiva y de nuestra esencia de nuestra misión personal y que realmente lo que nos hace felices y en el tercer webinario vamos a hacer un plan y vamos a utilizar todo este mes un plan para realmente pues llegar a nuestros sueños a lo mejor podemos tomar este mes de confinamiento si no es más pero por lo menos a lo mejor un mes y que duramos para dar una vuelta a nuestra vida a repensar las cosas hacer un poco un ejercicio de introspección y ver qué cosas está esta oportunidad que nos da la vida que cómo la podemos usar de la mejor manera verdad entonces bueno pues lo primero explicaros un poquito cómo funciona la mente va a ser un webinario como de 25 minutos y luego tengo aquí ya un montón de 50 espectadores 52 va subiendo poco a poco y tengo vuestros comentarios aquí a la derecha y después saludos saludos me dice todo el mundo se escuche bien se ve algo turbio lo siento mucho he puesto definición alta pero pero bueno lo importante es que me escuchéis y cuando yo acabe un poquito de explicar estos 20 en estos 25 minutos lo que quiero explicar luego os voy a atender las preguntas y luego incluso voy a dar ejercicios para casa vale entonces para empezar os voy a explicar que la mente es un instrumento maravilloso que está a nuestro servicio la mente siempre hace todo lo mejor que puede es una como digo es un es un instrumento como es el cuerpo tenemos tres cuerpos verdad algo físico el cuerpo mental y el cuerpo emocional y el cuerpo físico hace todo lo mejor que puede nos hacemos una herida y nos cura nos nos rompemos una un hueso y nos cura también y luego tenemos un cuerpo emocional que es el cuerpo de de las emociones que como centro podríamos posicionado en el corazón que nos dice que nos pasa nos sienta bien entramos una casa no nos gusta la casa o no nos gusta una persona entramos en un trabajo una persona no no nos sentimos bien y los sentimientos nos dan mucha información los sentimientos nos dan una información sobre por dónde ir y por dónde no ir y desde luego el corazón sabe perfectamente cuando somos feliz por lo tanto el corazón es otro centro maravilloso del que hablaremos otro día y luego el tercer centro es el centro mental verdad el cuerpo mental y el cuerpo mental es también absolutamente maravilloso y el que piense que tiene una mente mala una mente obsesiva o una mente mal de mala naturaleza es totalmente la mente la mente lo digo muchas veces en seminarios y muchas muchas conferencias que doy es un maravilloso instrumento que está haciendo siempre lo mejor que puede el problema de la mente es un poco con qué recursos trabaja verdad y al final la mente no deja de ser como un perrito que ya digo que lo digo mucho en mis conferencias y que nosotros somos el dueño es decir nosotros no nos podemos identificar con la mente la mente hace unas cosas maravillosas la mente hemos llevado a un hombre a la luna podemos trasplantar un corazón y podemos ingeniar el más complejo de la tecnología que tengamos el día pero a la vez la mente nos habla de las creencias es decir de las ideas y la mente pues sí tiene comportamientos obsesivos tiene comportamientos de miedo tiene comportamientos de desesperación porque la mente no entiende todo por lo tanto la extra relación lo primero que quiero decir en este webinario es que tenemos que empezar a cambiar la relación con la mente ¿Cómo vamos a cambiar la relación con la mente? Sabiendo cómo funciona ¿Cómo podemos entrenar un perrito? Sabiendo cómo funciona un perrito entonces si a un perrito tú mientras está mordiendo algo está haciendo mal le acaricias o le das una cosa como un premio el perrito va a seguir haciendo las cosas mal eso es una cosa básica de entrenamiento de perro ¿Cómo sabemos las reglas básicas de entrenamiento de mente? Lo voy a explicar la mente trabaja sobre tres pilares el primer pilar es el juicio y el juicio no solo es el primer pilar sino que es el pilar central es decir la mente es un instrumento que nos ha que desarrolla la biología para llegar a tres objetivos principales el primero es el de la supervivencia y la mente tiene que juzgar constantemente tengo un estímulo es un león corro es un ciervo pues a lo mejor lo cazo y me lo como porque tengo que sobrevivir y siempre está juzgando entonces la mente no podemos decir es que qué mente tan pesada qué opina o qué no sé qué porque la mente es su naturaleza es como decir que un perrito no puede hacer pis en un árbol y que qué perrito más mal educado es decir la mente hace lo que hace en función de su naturaleza entonces el primer pilar es el juicio la mente siempre va a trabajar desde el juicio esto me gusta no me gusta esta noticia me la creo no me la creo esta persona me gusta no me gusta este trabajo me gusta no me gusta y es lo normal entonces hay que agradecer a la mente que haga lo normal igual que el corazón bombea sangre y los pies caminan la mente está diseñada para juzgar el segundo pilar sobre el que trabaja la mente es el rechazo fuera del juicio cuando uno juzga lógicamente lo bueno lo va a aceptar y lo malo lo va a rechazar es decir si yo me dan un vestido a elegir entre dos y a mí me gusta uno pues voy a rechazar el que no me gusta entonces el juicio del juicio que es el alimento central de la mente nace el rechazo y el rechazo a la vez genera otra cosa que también es el tercer pilar de la mente que tenemos que comprender que es la identificación ¿qué es la identificación? pues es la capacidad de la mente de dar sentido a un mundo que no puede comprender ¿cómo lo hace? pues como el mundo es muy complejo y la mente es mucho más o sea no tiene la capacidad para gestionar los millones y billones de datos que tenemos de todo el universo aparte que no tenemos la capacidad para comprender muchísimas cosas simplifica, simplifica y generaliza y sobre todo responde a dos preguntas la pregunta primera es ¿quién soy yo? y la segunda es ¿cómo funciona el mundo? y estas dos preguntas se contestan con lo que puede la mente a un niño ¿quién soy yo? pues al principio el niño pues se identifica con su cuerpo se identifica con su familia, con esta es mi mamá, este es mi osito de peluche este es mi bol de cereales, este es mi juguete y cuando a un niño de tres años le quita su juguete y a la mente del niño no le hace ninguna gracia porque es su juguete y eso es él entonces a ti te hace gracia porque dices bueno ¿cómo se puede identificar con un juguete? no hace falta ponerse así por un juguete pero luego te pones a analizar cómo somos nosotros con muchos más años y nos identificamos con cosas ¿por qué? pues porque la mente no sabe por ejemplo un señor tiene un coche y le rayan el coche y se identifica con el coche y se enfada muchísimo entonces una vez que comprendemos esto podemos comprender cómo funciona en estas épocas de crisis ¿qué hace la mente? pues la mente sobre todo con noticias muy repetitivas lo que hace la mente es coger todas esas noticias y si son negativas hay un mecanismo mental que multiplica por tres lo negativo entonces si veis 40 veces la tele la mente lo va a ver 120 porque si la televisión lo que veis no es un programa en la 2 de un león o de las ovejas en Australia si lo que estamos viendo es constantemente cosas negativas lo va a triplicar ¿qué hace al triplicar una noticia negativa? se activan la parte más de lo que llaman el cerebro reptiliano que es la parte del hipotálamo que es la parte más mecánica de la mente es decir vamos a activar el modo de defensa el modo de situación de emergencia situación de vida o muerte aunque no nos estamos muriendo puede que haya gente que está en el hospital de vida y muerte eso pues me parece bien pero si estamos en casa tranquilamente en una situación en la que el hipotálamo está muy estimulado lo que hace es hacer más mecánicos los pensamientos y generar la toma de decisiones desde el miedo no desde el amor ni desde la confianza sino desde el miedo entonces eso para empezar eso para empezar lo tenéis que saber ¿por qué? porque un cerebro con miedo gestiona hace la toma de decisiones peor es decir vosotros tomaros un ejemplo y os voy por ejemplo vamos a hacer un examen por ejemplo imaginaros que vamos a hacer un examen y el momento antes de hacer el examen os digo que vuestro hijo está a punto de caerse por un barranco que vuestra madre se va a morir en un geriátrico y que además tiene su cáncer entonces la mente dice madre mía o sea no va a hacer el examen bien porque se pone en un estado tan de alarma de que se me voy a morir y yo se va a morir mi hijo y se va a morir mi madre que es una burrada el ejemplo que os he puesto pero es un ejemplo para que para que veáis el extremo ¿no? entonces la mente no va a hacer un examen de matemáticas bien ni una oposición porque no está gestionando la parte del neocórtex que es la parte de la lógica y de la abstracción y del pensamiento creativo porque tiene mucho mucha carga desde el potálamo entonces ¿puedo hacer algo para que por cáncer? pues no ¿puedo hacer algo porque mi hijo? pues no pero aún así la corteza lógica no o sea no tiene tanta fuerza como la del potálamo por lo tanto con esto os quiero decir que la mente para funcionar bien tiene que estar lo más tranquila posible ¿de acuerdo? no digo que no veáis las noticias yo lo que os estoy diciendo es cómo manejar la mente otra cosa muy interesante que tenéis que entender es que existe otro nivel más allá de la mente que es el nivel de la conciencia que digamos es un nivel sobre el cual o sea se sitúa por encima de estos tres cuerpos ¿verdad? tenemos un cuerpo físico que lo tenéis aquí tenemos un cuerpo emocional que lo podéis sentir en el corazón porque cuando os da algo una emoción fuerte lo sentís en el corazón y luego mentalmente bueno pues identificamos mucho el cuerpo mental con el cerebro ¿verdad? toda con la actividad del cerebro entonces yo lo que os quiero hablar es de otro otro lugar es un punto de observación que que llamaremos un punto de conciencia que es un nivel al que podemos acceder con mucha facilidad y os voy a dar ahora tres herramientas para acceder a él a través del cual podemos calmar los tres cuerpos ¿vale? ¿por qué esto es óptimo? pues porque una persona en calma trabaja mejor vosotros podéis estar en una guerra un enfermero puede estar en una guerra pues si el enfermero está muy nervioso con las bombas y muy mal pues no va a curar a sus enfermos bien va a curarlos no los va a curar incluso a lo mejor se sale pitando y llame por su vida si mantenemos la calma en este en este momento todos vamos a conseguir que las la toma de decisiones sea más óptima que podamos estar más tranquilos disfrutar más de estos momentos y y podamos realmente pensar con más claridad entonces ¿qué tres herramientas podemos utilizar desde este nivel que digo de un nivel que llamo el nivel de de conciencia superior digamos superior a la mente ¿verdad? porque nosotros somos conscientes por ejemplo yo soy consciente que llevo esta chaqueta que llevo estos pendientes que tengo este micrófono el nivel de conciencia mental es pues está aquí digamos y el nivel de conciencia superior es como si subes en un avión y ves todo desde arriba ¿verdad? pero ¿cómo podemos pasar a este nivel de conciencia superior sin perder contacto con los otros tres niveles? pues el nivel de conciencia superior precisamente se accede a él bajo tres pilares que son lo opuesto a los que trabaja la mente el primero es el el no juicio es decir si empezamos a juzgar pues este político ha dicho no sé qué por no sé qué o esta persona en mi familia ha dicho esto porque no sé qué o yo he hecho esto porque no sé qué o entonces estamos simplificando desde arriba tenemos toda la información y lo que hacemos es no juzgar no tenemos por qué juzgar la mente lo hace pero nosotros tenemos la libertad de no juzgar por lo tanto la primera la primera herramienta para salir de estos procesos es no juzgar o sea vivir una situación sin juicio la segunda herramienta es la aceptación es decir lo opuesto al rechazo es decir yo acepto acepto que esta situación hay una situación de crisis acepto que tengo que estar en casa acepto que puedo estar tranquilo acepto que tengo miedo acepto todo lo que hay que mi mente se pone obsesiva lo acepto pero me desidentifico que es el tercer paso es decir el no juicio es el primer paso la aceptación de todo lo que hay es el segundo paso y el tercer paso es la no identificación ¿qué significa no identificación? pues significa que aquello observado no es aquello que observa es decir es colocarme en un lugar en el que yo puedo observar mis pensamientos observar cómo me siento observar cómo es mi cuerpo y cómo está mi cuerpo si está temblando o si está tranquilo o si está andando o si está subiendo unas escaleras pero no soy eso no solo soy eso porque en el fondo esto todo viene de un punto de vista en el que somos capaces o sea tenemos la capacidad de llegar a un lugar en el que hay un silencio y es posible conectar con la paz interior porque si hay algo que no ha cambiado desde que nacimos hasta hoy es ese lugar de paz interior ¿vale? entonces ¿por qué os digo esto? pues porque desde ese lugar de observación podemos ver cómo los movimientos mentales podemos ver los movimientos emocionales podemos ver los movimientos físicos podemos ver cómo cojo aire hecho aire cómo subo unas escaleras cómo bajo como sabéis las células del cuerpo se renovan cada siete años no tenemos ninguna célula igual o sea nos vamos renovando todas las células de los dientes de la piel de los ojos del cabello del cráneo de los órganos de todo se va renovando más o menos con distintas velocidades y cada siete años todas las células que habían en el cuerpo o sea no están ya porque se han ido renovando tanto tanto que ya no hay ninguna célula igual tampoco nos podemos identificar con las emociones porque como sabéis estamos constantemente cambiando de emoción y por último tampoco nos podemos identificar con los pensamientos porque lo que pensamos cuando teníamos cinco años o cuando teníamos diez o cuando teníamos quince no es lo mismo que lo que estamos pensando ahora y de hecho los pensamientos se repiten con mucha frecuencia pero no somos nuestros pensamientos por lo tanto esta tercera herramienta de desidentificación es la de ponerlos en cualquier situación por ejemplo estoy viendo la tele o estoy jugando a las cartas o estoy limpiando un mueble o estoy lavándome los dientes y me aparece un pensamiento por ejemplo que horrible estar aquí quiero salir quiero salir de casa esto vamos a contagiarnos todos es horrible lo que sea el pensamiento es un ejemplo tampoco creo que todo el mundo tenga esos pensamientos a diario pero si alguien los tiene ¿qué puedo hacer? pues lo primero que puedo hacer es sentarme dejar de lavarme los dientes porque voy a hacer un entrenamiento y para eso si me estoy lavando los dientes y estoy educando al perrito pues es más difícil vamos a coger plena concentración y consciencia me voy a un lugar donde esté solo puede ser el baño me cierro en el baño puede ser mi cama o puede ser con 300 personas pero es mejor estar solo y concentrados en lo que estoy diciendo entonces la mente ¿verdad? os ha empezado a dar un input o sea un pensamiento negativo entonces ¿qué podéis hacer? pues desde nivel de consciencia de cómo entrenar a nuestra mente desde ese nivel de consciencia superior primero no la juzgo la di las gracias te digo gracias gracias por traerme estos pensamientos y veo que estás preocupada y es tu trabajo porque la mente es la que nos avisaba ese ruido debajo detrás de un matorral es un león y la mente ha sido programada para darnos esa información para hacernos sobrevivir por lo tanto le dices gracias mente por este pensamiento lo segundo es o sea no la juzgas lo segundo no aceptas que la mente haga esto no lo rechazas porque si lo rechazas entonces te pones al mismo nivel y empieza a haber una lucha interna que es donde empiezan las obsesiones las frustraciones los enfados con uno mismo los enfados con el vecino con el vecino porque no le puedo hablar pero con la pareja o con quien estamos aquí entonces lo primero no juzgamos a la mente le damos gracias respiramos cogemos aire echemos aire decimos gracias si queréis con los ojos cerrados lo segundo lo aceptamos aceptamos completamente esa serie de pensamientos negativos y lo tercero no nos identificamos con ellos es decir tomamos dos respiraciones intentando no pensar en esto que nos decía la mente para conectar con un espacio de paz interno en donde todo está bien ¿qué nos permite este ejercicio? pues entrar en un espacio interno de paz y conectar con nuestro poder interior conectar con lo que realmente somos porque tenemos un potencial infinito conectar con una paz infinita que realmente es nuestra esencia y conectar con una sabiduría infinita también con la cual estamos todos conectados siempre incluso cuando la mente es muy pesada también podemos borrarlo y decir ¿qué nos dice nuestra intuición? y acceder a una resolución desde otro nivel de consciencia es decir si le estoy lavándome los dientes y la mente empieza a decir esto es horrible nos vamos a morir todos esto va a ser vamos a estar 150 días en casa no voy a poder no sé voy a matar a mi marido esto es terrible pues primero te puede hacer gracia también todo lo que dice la mente porque la mente a veces dice cosas muy exageradas con estos dos segundos o tres con mi espacio de paz y ¿qué hago? pues le pierdo fuerza al hipotálamo o sea pierdo fuerza le quito fuerza a la mente ¿qué recomiendo también para estos tiempos de crisis? pues recomiendo un curso que hemos estado moviendo de 21 días de meditación ¿por qué? porque lo que hace la meditación es estar bueno desarrollar una técnica de adiestramiento mental y de acceso a ese punto de paz interior desde el cual tenemos más coherencia más claridad mental más paz y más acceso al amor incondicional es decir ¿qué necesitamos en estos momentos personalmente y como sociedad y como país y como mundo? necesitamos gente histérica nerviosa preocupada negativa que piensa mal o gente tranquila con el corazón abierto generosa que está dispuesta a hacer lo posible por los demás y estar bien y sentirse bien esto es lo segundo ¿por qué? porque nos conviene como sociedad estar tranquilos eso va a afectar al sistema inmunológico vamos a estar mejor nos vamos a defender mejor de virus y de otras bacterias y no vamos a tener que ir al hospital vamos a gestionar mejor la gestión de nuestros recursos de nuestro dinero de nuestro tiempo si somos autónomos vamos a pensar mejor que este momento que podemos hacer con esta oportunidad que nos da la vida si somos padres de familia y a lo mejor tenemos que hacer un cambio de casa o un cambio de colegios o un cambio de ajuste económico lo vamos a pensar mejor por lo tanto en general esto no es un ejercicio que yo os lo diga para vosotros solo es decir es un ejercicio que si lo hacéis para vosotros que es lo más importante vosotros sois lo más importante va a redundar en el beneficio de toda la sociedad entonces voy a dejaros con tres ejercicios hasta la semana que viene que tenemos otro webinario y luego voy a dar acceso a las preguntas ¿vale? bueno pues los tres ejercicios que os quiero dar el primero es el que os he dicho después a toda la gente que se ha apuntado a este webinario vamos a pasaros un link con acceso a un curso de meditación de 21 días gratuito en el que vais a poder empezar a entrenar la la una metodología para colocar a la mente en su sitio como un perrito y vosotros colocaros con poder con el dueño como el dueño digamos de la mente en donde hay plena buen comportamiento mental y podemos que esté a nuestro servicio digamos entonces esa es la primera herramienta la segunda herramienta va a ser hacer un diario emocional ¿vale? y este diario emocional va a consistir es una cosa yo soy coach es una cosa que hago mucho con mis coaches y con mis alumnos y es consiste en lo siguiente consiste en coger un cuaderno como esto a ver si soy capaz de hacerlo que lo voy a hacer acabo de dar una clase y he dicho lo mismo a ver si me veis consiste en coger un cuaderno así poner cuatro cuatro líneas en la primera de forma o sea tres líneas de forma que os queden no sé si se ve no se ve bueno más o menos veis tres líneas y cuatro columnas en la primera columna vais a poner circunstancia en la segunda columna vais a poner emoción en la tercera columna vais a poner pensamiento y en la cuarta columna vais a poner resolución entonces en la primera columna circunstancia es lo que os he dicho me he ido a lavar los dientes he ido a a fregar los platos y mi mente al poner la tele ha empezado a pensar por ejemplo que tengo una tía muy enferma en el pueblo que tiene 91 años que tiene problemas de ansiedad de de asma que se lo va a coger que se va a morir que no sé qué entonces yo ahí me voy y hago el ejercicio que os he dicho vale y lo vais a poder hacer pues dos o tres veces cuando la mente os dé el rollo vale por la noche cogéis este diario emocional el cuaderno este que os he dicho con las cuatro columnas y en circunstancia escribís estaba fregando los platos en emoción lo que habéis sentido he sentido tristeza he sentido he sentido frustración y he sentido miedo en la tercera columna debajo de pensamiento ponéis lo que os dice la mente este por ejemplo la mente os puede decir una frase del tipo esto es esto no tiene solución vamos a morir todos es terrible no lo puedo soportar y en la cuarta columna tenéis que utilizar con estas herramientas que os he dicho de la consciencia los tres pilares de la consciencia es decir desde la consciencia escribís muchas gracias mente por tus comentarios así aceptamos lo que hay acepto totalmente lo que dices tienes razones para pensar con los datos que tienes que esto es horrible y que es insoportable o sea aceptación no juicio y no identificación y luego escribes pero como no tenemos todos los datos a pesar de que entiendo tus miedos conecto y puedo conectar con mi paz interior para crear la calma suficiente para tomar mejores decisiones sé que desde la paz interior y la respiración y las meditaciones puedo manejar mejor el miedo tomar mejores decisiones sentirme mejor porque tengo acceso a un nivel de paz mayor y mi estado de bienestar y de paz es fundamental para estos momentos de crisis y ya está entonces en el diario emocional podéis ir escribiendo pues la cantidad de veces que la mente os da el rollo como vais a tener una repetición constante de entrenamiento hacia una forma de pensar más positiva y en contacto con la paz a través del curso de meditación que os he enviado vais a ver cómo la mente la fuerza de la mente los nervios los miedos el desasosiego la obsesión baja y el poder personal sube ¿de acuerdo? esto no lo digo que lo hagamos en un día pero si lo hacéis toda una semana como en una semana tenemos otro webinario pues ya me venís con las dudas ¿de acuerdo? y lo tercero es que apuntéis vuestras dudas para que la semana que viene os lo pueda os pueda ir resolviendo las dudas luego si puedo y si dejáis vuestro email que creo que como os habéis inscrito tengo el email de todos mandaremos un email masivo y seguramente podéis hacer un tercer ejercicio ¿vale? el primer ejercicio es la meditación el segundo es el diario emocional para empezar a ver y a tomar consciencia del ruido mental que tenemos y a gestionarlo mejor y el tercer ejercicio es un ejercicio de empoderamiento os voy a escribir en este email que vamos a mandar a todos una frase que quien quiera quien quiera probar perdón perdón que no me puedo creer que se esté sonando el móvil una frase de empoderamiento perdón una frase de empoderamiento que serán dos o tres líneas que yo aconsejo escribir siete veces al día durante setenta días independientemente de lo de la cuarentena ¿de acuerdo? esta frase lo que va a hacer es reforzar las conexiones neuronales que nos conectan con el poder personal con la calma personal y con y con y con y con el amor hacia uno mismo y hacia los demás ¿vale? que en estas épocas de crisis es lo que más nos interesa entonces repito para acabar el webinario os voy a dar tres herramientas vais a tener tres herramientas en un email de seguimiento que mandaremos hoy o el lunes que hoy es viernes os vamos a mandar un curso de meditación de veintiún días quien quiera lo hace y quien no que haga otro tipo de meditación eso lo que va a hacer es bajar la energía de la mente del hipotálamo la obsesiva la del reptiliano la baja como que le damos menos gasolina el número dos es hacer el diario emocional que os estoy diciendo con cuatro columnas en la primera columna circunstancia en la segunda emoción que siento en la tercera pensamiento que dice mi mente y en la cuarta resolución como le decimos a la mente gracias pero nos desidentificamos de ese pánico y entramos en contacto con nuestra paz y después una frase que os vamos a mandar por email que quien quiera y decida hacerlo el entrenamiento completo tiene que escribir siete veces en un cuaderno nuevo o en hojas nuevas por setenta días siete veces setenta días ¿de acuerdo? voy a daros las gracias a todos de todas formas os dejo mi email por si alguien tiene alguna pregunta después entonces bueno solo deciros que muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya ayudado un poquitín y nada más mi email es irina punto de la flor arroba vivosano v i v o s a n o como la fundación vivosano punto o r g así que muchísimas gracias a todos me escribís si tenéis alguna duda y os mandaremos las herramientas que os hemos comentado y poco a poco pues vamos a ir viernes que viene y el siguiente dando más herramientas y más ideas de cómo manejar nuestra mente en estos tiempos muchísimas gracias a todos y hasta pronto chau 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 chau